La mamá que estaba de venta, que es el final, no es el final Y miras de calas de la fin del mundo, no se acaba de llegar, fin del mundo No sois nada, no sois nada, no sois nada, los pobrecitos no dicen nada Y os vais a morir, vais a morir, vais a morir ¡SUSCRÍBETE!